Cambio Radical Cambio Radical es oficialmente partido de oposición. CNE emitió la resolución que así lo reconoce. La colectividad del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras fue notificada como opositor al gobierno del presidente Gustavo Petro. El Consejo Nacional Electoral ya emitió la resolución que reconoce a Cambio Radical como partido de oposición. Después de que la colectividad decidiera declararse como contraria al gobierno de Gustavo Petro cuando apenas van siete meses de esa administración. La determinación le permite a la colectividad del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras entrar en firme como contendora del Ejecutivo dentro del estatuto de la oposición. Un rol que hasta ahora solo tenía el centro democrático del expresidente Álvaro Uribe Vélez. El CNE resolvió inscribir en el Registro Único de Partidos, Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas la modificación de la declaración política en sentido de oposición emitida por el partido Cambio Radical frente al gobierno nacional en cabeza del presidente de la república, doctor Gustavo Francisco Petro Ruego, conforme a lo expuesto. Con esa resolución, la 2286 de 2023, ya son dos los partidos grandes declarados en oposición al presidente Petro. Cuando se instaló el congreso en 2022, el centro democrático fue el único que apeló por la oposición, mientras que en septiembre el cambio radical se había manifestado como independiente. Pero el contenido de las reformas, los pormenores de la paz total y las fisuras con la agenda de Palacio terminaron decantando un cambio en la oposición. Según el estatuto de la oposición, esa modificación en la postura política solo puede efectuarse en una ocasión durante los cuatro años de un periodo, tanto presidencial como legislativo, por lo que la colectividad de Vargas Lleras tendrá que quedarse en ese bando opositor hasta agosto de 2026. La declaración le permite a ese grupo político acceder a una nueva financiación para los partidos de oposición y a espacios de réplica a las alocuciones oficiales que efectúe el mandatario. Y, si bien ya hay dos colectividades opositoras, estas no tienen que coordinarse para esas gestiones. En todo caso, Cambio Radical y el Centro Democrático venían votando en contra de buena parte de los proyectos que promueve el gobierno en el Congreso, como sucedió con la gestión de la reforma tributaria en 2022.